Se me antojan unos ricos espaguetis y aquí tengo los champiñones, vamos a saltear los champiñones con un poco de sal, aceite de oliva, tenemos hecho un sofrito, lo vamos a triturar que quede muy 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 bien trituradito y aquí lo vamos a añadir al caldo ya preparado anteriormente. He hecho una receta de cómo hacer este fondo de pollo. Bueno, tenemos aquí cuando ya esté hirviendo le añadimos la pasta y esta es una pasta muy fina que se cuece muy rápido que solo necesita 5 minutos de cocción. Añadimos el pollo para que se vaya mezclando con los fideos y vaya soltando todos sus juguitos. Añadimos los champiñones y la pasta no tiene que estar demasiado hecha. Añadimos la nata para que se termine de cocer la pasta y así nos está quedando. Añadimos el queso mozzarella o queso parmesano y esto queda delicioso. Les recomiendo. Háganlo.